Ya no es nuestro paso, te rompiste el corazón Y no volví, ya no volví contigo Y ya no Llécate por una llave, eso sí que no se sienta Tienes tanto que aprender como amar, aunque se vas a perder Si tú no entiendes nada, soy muy bien No es mi vida, es que ya no me querías Llécate por una llave, eso sí que no se sienta Tienes tanto que aprender como amar, aunque se sienta Tienes tanto que aprender como amar, aunque se sienta Tienes tanto que aprender como amar, aunque se sienta Tienes tanto que aprender como amar, aunque se sienta Llécate por una llave, así que cuando se sienta Eso sí que no hace bien Tienes tanto tiempo de una mala novia ¿Qué vas a aprender? Si tú no tienes nada, no harás En mi piel Más difícil decirte Que ya no me querías Que me alejó No me entendaba tanto A ti Con mi piel En cada una de tus Puedes sentir Y si no hay razón Yo sé que tú no me querías No Y si no hay razón Yo sé que no me querías Yo sé que no me querías No te doras No te doras No te doras Gracias 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 ¡Gracias!